El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, recibió este sábado en el aeropuerto Monseñor Romero a la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser. El objetivo principal de esta visita de cuatro días es la firma de un convenio de hermanamiento entre ambas ciudades. Tras el arribo de la alcaldesa Bowser, el alcalde capitalino le entregó las llaves de la ciudad como símbolo de hermandado. La alcaldesa recordó a Monseñor Romero en sus primeras palabras en el país. Y este viaje para nosotros representa esos valores de Washington, D.C. Hemos venido acá en el espíritu de Oscar Romero. Sabemos que él dijo no nos cansemos de predicar el amor, porque él es amor y el amor es la fuerza que nos ayudará a superar lo malo del mundo. Así que venimos aquí en amistad para fortalecer nuestros lazos. Tras la firma del convenio, ambas ciudades trabajarán juntas en áreas de desarrollo económico, desarrollo juvenil, seguridad pública, entre otros puntos. Cabe destacar que esta es la primera vez que un alcalde de la capital estadounidense visita El Salvador. Informó para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.